¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda parte aquí en Crypto Time. Tenemos que hacer un disclaimer, un disclaimer importante antes de partir con cualquier conversación de que de hecho el tema de la minería se va a hablar el viernes. Fue una equivocación mía, yo asumo el tema porque en definitiva Patricio Bravo nos va a conversar sobre temas legales señores. Así que se viene una conversa sumamente interesante, entretenida, pero fue una equivocación mía. La minería casera viene el viernes. En realidad se me traspapelaron los... se me traspapelaron como se viene el domingo, el evento importante, la verdad que está on fire. Sí, Andy hubo yo también, yo también lo siento. Pensé que era el día del tema de la minería, pero vamos a hablar con Patricio Bravo sobre temas de legalidad. Y ahí de hecho tratamos con Patricio. Patricio, ¿nos escuchas? ¿Patricio? ¿Estás bien, verdadero Patricio? ¿Cómo están ustedes? Gracias. Buenísimo, genial tenerte aquí, Pato. Bueno, y mientras acomoda la cámara y se coloca más cómodo, Jorge, ¿quién es Patricio Bravo y con quién vamos a conversar? Bueno, Patricio Bravo, fíjate que es un abogado especialista en varios temas legales del tipo empresarial. Yo le tengo un cariño especial porque él fue de los primeros integrantes del grupo con quienes formamos las asociaciones. Es un cofundador realmente pionero de la Asociación Chilena de Criptotecnología, más conocida como la ONG Virgo en Chile. Y él fue un gran asesor que nos ordenó en las reuniones, nos ayudó a dar formalismo, porque la verdad es que estaba repleto de ingenieros y los ingenieros cogeamos bastante los temas protocolares y formales y legales, digamos. Entonces, él es un distinguido profesor de Derecho y también ha tenido funciones en el Poder Judicial, trabajó varios años, muchos años, y ya hace tiempo que trabaja en el mundo freelance, podríamos decir, tanto dando consejos como abogado, también es investigador y fíjate que tiene un emprendimiento, que ya nos contarás, y dentro de las curiosidades que a mí me llama, porque es una persona muy, muy muy pacífica, ha sido escritor fantasma, fíjate, una cosa muy entretenida. ¡Un escritor fantasma! ¿Qué onda? Llega, no sé, está escribiendo y empieza... ¡Uuuuuh! ¡No, hombre! Es cuando le hacen la pega a otra persona, supongamos que tú quieres escribir tu biografía, pero que te da plata de escribirla, entonces contratas a un escritor fantasma, que te entrevista, redacta los textos, y después tú simplemente vas y firmas el papelito, lo mandas a la editorial y dices, mira, escribime biografía. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso señor compadricio! ¡Bienvenido! ¡Genial tenerte por acá! ¡Hola Patito! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bueno, ahora estoy haciendo un trabajo, bueno, no tan fantasma, pero algo parecido. Así que sí, efectivamente, van por ahí muy cerca. Pero maravilloso. O sea, yo una de las cosas que a mí más me llama la atención y más me gusta de este ecosistema es la ductibilidad y lo multifacético, que muchas veces somos los que estamos involucrados en esto. O sea, a mí me gusta el tema de medios, yo soy financiero, soy matemático, Jorge es ingeniero, pero le gusta también el tema de medios y está metido en el tema de cripto. O sea, somos varios. Entonces, ¿quién, no es cierto, o qué fue lo que a ti te desencadenó como abogado, como escritor, fantasma, no es cierto, que es bien loco, el ánimo, el querer saber sobre este tema de la cripto? ¿Qué fue lo que a ti inició ese interés primario por esta tecnología? Bueno, hace muchos, muchos años se me fue la idea, o sea, se me fue dando la idea de empezar a entender cómo funcionaba el tema de la economía. A mí siempre me ha motivado mucho el entender el tema de las desigualdades en general en las sociedades y para mí el tema es muy central. Gran parte del problema, si no es político, tiene que ver con la economía en sí. Y desde ese punto de vista empecé hace muchísimos años a empezar a preguntarme por la naturaleza de las finanzas, específicamente por la naturaleza del dinero. De ahí salió una investigación totalmente autónoma y freelance, donde empecé a averiguar sobre las monedas sociales, las monedas locales, las economías locales. Y entre medio salió, claro, que una de las muchas formas en las que la población puede generar su propia moneda tenía que ver con las criptomonedas. Y bueno, en esa época no había criptomonedas en plural, había una, tres bitcoins. Estamos hablando mucho antes de 2014. Así que en base a eso empecé a averiguar y encontré justamente al grupo donde estaba el proceso del Jorge. Ahí estaba aquí el Jorge Gatica y empezamos a hacer un trabajo ahí con Miguel, con Miguel Clares, con todas las personas que estaban ahí alrededor de este núcleo, alrededor del Profet, que terminó desembocando en algún momento en lo que ahora es la Asociación Chilena de Criptotecnología. Que hasta donde tenemos entendido, por cierto, el término criptotecnología es un término que nació aquí en Chile. Lo creamos en esas épocas. No te lo puedo... Mira, eso no tenía ni idea. Necesitábamos un concepto que abarcara no solamente las criptomonedas, sino a todas que ya se estaban diferenciando en ese momento. Y necesitábamos una palabra que definiera no solo a lo que había en las criptomonedas, sino que a las tecnologías asociadas a las criptomonedas. Entonces, como nos salía muy largo decir criptomonedas y tecnologías asociadas, un día entre medio salió ya, criptotecnologías. Ya, ok, listo. Y abarcaba todo eso. Después subimos que por ahí en otras partes también ya lo estaban empezando a usar, pero esa era la... ¿Patricio? Sí. Ah, ya. Es que te perdimos ahí por un segundito. Mira. Ah, está más o menos señal. A mí me gustaría tener tu visión como abogado y como iniciador de la Asociación Bitcoin Chile, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los mayores problemas y dificultades que tuvieron para poder consolidar el concepto y crear esta asociación? Porque uno puede crear una asociación deportiva. Oye, nos juntamos a jugar fútbol. Bueno, eso es fácil de explicar, coño. Atrás de una pelotita, 11 tipos por lado. Genial, maravilloso. Pero ¿cómo le explicas eso legalmente en relación a la criptotecnología? Sobre todo cuando antes no era cool, ¿me entendí? Antes era un grupito, ¿no es cierto?, de ñoños que nos decían que estábamos locos nomás. Qué buena pregunta. Sí. Bueno, las principales, como siempre en este tipo de fenómenos, las dificultades son de dos tipos. Técnicas y políticas. Las políticas tienen que ver con el cómo plantearse. Para mí hay dos grandes grupos de tendencias a la hora de meterse en la criptotecnología en general. No es que nosotros hayamos fundado el concepto, pero a mí me acomoda mucho hablar de la criptotecnología en general. Por ejemplo, aquí el concepto queda excelente. Hay dos grandes tendencias a mi punto de vista cuando tú te insertas en las criptotecnologías. No solo en las criptomonedas, sino en todo lo que hay detrás. Una, para mí, son las personas que buscan las criptotecnologías por su potencial tecnológico. O sea, y eso tiende, no siempre, pero tiende a las políticas más de colaboración, más altruistas. Más de que, oye, las criptotecnologías nos pueden ayudar a hacer que todo sea más fácil. Nos ayuda a ser más eficientes en muchos aspectos. Desde el que sea más eficiente mandar dinero, hasta que sea más eficiente, no sé, usar los recursos de los computadores públicos para poder gestionar recursos y ahorrar y hacer que la vida de las personas sea más fácil. Y hay otro grupo de personas que plantea que lo importante de las criptotecnologías es lo financiero. Desarrollarlas como activos financieros que nos permitan llegar a la gran meta de incrementar nuestros patrimonios. Para que a través del incremento de nuestros patrimonios nosotros podamos también ayudar a otros. Es algo que, claro, es mucho menos altruista. No lo jugo si es malo. Bueno, simplemente es diferente. Y para mí la dificultad está en que mucha gente no sabe o no ve bien que hay que tomar una decisión. En la política hay que tomar decisiones. Las políticas neutras no llegan a ninguna parte. Y acá menos. Y acá menos. Amén. Amén por eso. O sea, acá menos. Sí, tú tienes que tomar partido. Y está bien, porque yo insisto, no es ni bueno ni malo. Es simplemente una opción u otra. Es la libertad también que te dan las tecnologías asociadas a este tipo de recursos. Entonces, si tú te planteas en tu interior como que tú buscas y quieres trabajar en las criptotecnologías por ayudar a la humanidad, pero en la práctica te choca que haya una organización jurídica que apunte a ese altruismo. Entonces, en realidad no tomaste bien la decisión o hay una confusión en ti. ¿Por qué? Sí, porque si tú lo planteas desde el punto de vista del altruismo, lo ideal es conformarte como una organización no gubernamental, como una ONG. O como que puede ser una asociación, también puede ser una fundación, personas sin fines de lucro. ¿Ya? Cuyo objeto, por supuesto, por ejemplo, en el caso de la Asociación Bitcoin Chile, es la educación. Es lo que más está enfocada la asociación. Ahora, si tú quieres plantearlo por un tema de desarrollo financiero, económico, personal, no es necesario ser una fundación. De hecho, te va a estorbar a ser una persona jurídica sin fines de lucro. Porque tú puedes hacer exactamente lo mismo, por ejemplo, una charla de introductoria al Bitcoin o a otra criptomoneda o a otra tecnología en particular. Y tú puedes hacerlo con un fin educativo, más altruista, o puedes hacerlo con un fin de simplemente ofrecer un servicio por el cual se te remunera. Y si tú te fijas, la misma acción, pararse frente a un público y entregar un conocimiento que todavía, después de muchos años, sigue estando al alcance de una minoría de la población mundial. Ese mismo hecho te puede generar dos fines diferentes, puede perseguir dos fines diferentes. Y en eso, y ahí respondo tu pregunta, la estructuración jurídica es fundamental. Fundamental. Y ahora, porque hay una gran diferencia entre crear una ONG, ¿no es cierto? O una fundación, a crear una asociación gremial. Claro. ¿No es cierto? Ahora, hay empresas en Chile y hay empresas en varios lados dentro de Latinoamérica que ya están solventadas o que están desarrollando actividades de cripto. Pero, ¿tú dices, es mejor inicialmente crear la ONG o vincular mejor empresas? ¿Es mejor enfocarse en una dinámica más de non-profit para este tipo de dinámicas en donde uno quiera juntar o hacer comunidad? Quisiéramos saber, esto más que nada para, si es que hay alguien, ¿no es cierto?, que nos esté escuchando y diga, oye, bueno, no está la asociación Bitcoin Bolivia. Estoy mintiendo, en una de esas está, no la conozco, puede ser. Pero, ¿qué es lo que sería mejor? ¿Es mejor una cosa tipo fundación? ¿Es mejor tipo asociación gremial? ¿Nos podrías explicar la diferencia entre ambas y cómo se podría aplicar en esto? Claro, mira, lo importante para responder rápidamente la pregunta es, cuando tú eres un asesor jurídico, tú no tienes que dar una respuesta que les sirva a todos o una respuesta que te sirva a ti. Tú tienes que dar una respuesta que a quien te está haciendo la pregunta le sirva, ¿ya? Entonces, nuestro trabajo como asesores jurídicos, ante cuando nuestros clientes nos preguntan o nuestros amigos nos preguntan, es encontrar un tipo de persona jurídica que más le saque provecho al proyecto que tiene la persona. Por eso, hay estructuras diferentes y no es bueno recomendar de buena a primera hacer tal o cual cosa, ¿ya? No sé, pues me pasa en la práctica, que de repente alguien me dice, hola, oiga, mire, ¿sabe qué? Yo quiero hacer una empresa, ya, pero yo quiero hacer una sociedad por acción. Y yo le digo, ya, perfecto, súper bien. Pero yo podía quedarme con eso, porque es lo que me mandataron a hacer. Pero, ¿qué hago yo? Les pregunto, ya, pero, por ejemplo, ya, ¿qué va a pasar acá? Y resulta que en realidad lo que la persona quiere, la empresa, no le sirve una sociedad por acción. Le sirve mejor una empresa individual de responsabilidad limitada, o una sociedad anónima, o una sociedad limitada de esas que tienen dos o más socios, pero son muy cercanos. Depende de lo que quieras hacer, del riesgo que quiera tomar, si va a tomar socios o no. Y qué vínculo va a tener con los socios. De repente tú quieres trabajar con un socio solamente porque necesita su conocimiento técnico. En otros casos tú quieres tener un socio porque es tu amigo de toda la vida. Entonces, estructuras distintas para solucionar inquietudes distintas. Eso es súper importante. Ahora, por lo menos desde el punto de vista de los chilenos, afortunadamente la legislación nacional te ofrece varios tipos de estructuras dependiendo de lo que tú quieras en la organización. De partida, hagamos la diferencia entre personas jurídicas con fines de lucro y sin fines de lucro. Sin fines de lucro no significa que no va a haber ingresos. Sin fines de lucro significa que si hay utilidades, las utilidades deben necesariamente reinvertirse. Ok, ok, ok. Y llevar la plata para la casa. En cambio, las empresas, lo que conocemos normalmente como empresas, sociedades con fines de lucro, sí te permiten porque te generan utilidades que es lo que persigue en el fondo tu empresa. ¿Ya? Sin posibilidades, o sea, obviamente siempre puedes reinvertir la totalidad en la empresa. Si tienes utilidades y las puedes retirar, las retiras. ¿Ya? Por ejemplo, con las personas con las que fundamos la asociación Bitcoin Chile, nosotros nos queríamos organizar para entregar servicios de educación, para visibilizar la potencialidad de la criptotecnología. Y sí, obviamente la idea era también recibir algunos ingresos, para no tener que estar financiando permanentemente la asociación, pero que esos ingresos se reinvirtieran inmediatamente en la ONU. Por lo tanto, para nosotros la figura de la asociación era una figura ideal. ¿Ya? Ahora, en algún momento hubo una discusión, me acuerdo, respecto de qué figura sin fines de lucro era mejor, una fundación o una asociación. Muy a grande rasgo, porque no le voy a dar tampoco una clase de Derecho Civil ahora, no es la idea tampoco, aparte que se aburrirían mucho, es que la fundación requiere la figura de un fundador, que es, en el fondo, quien le dice al resto del directorio para dónde va, cuál es el objetivo de la fundación. Y por lo tanto, aunque no es parte... ¿Pato? ¿Me escuchas bien? Sí, ahora sí. Has vuelto. Sí, ahí está. Sí. Entonces te decía que en la casa de la fundación te va a pasar que el fundador, aunque no sea parte del directorio, él pone al director. El directorio no se elige, el fundador lo no. Porque es el fundador quien le da la matriz, el constituyente, voy a decirlo, de la fundación. Y por lo tanto, si bien es súper bueno, porque además el fundador tiene la obligación de poner el patrimonio. La fundación nace jurídicamente para administrar algo que el fundador puso para que los demás miembros del directorio y los que trabajan en la fundación lo lleven a cabo. Entonces, si tú te fijas, la fundación tiene un fundador que le da la directriz constituyente y además pone un patrimonio al servicio de la fundación. En la asociación no. La asociación es cuando nosotros nos juntamos a la buena onda y decimos oye, ¿sabes qué nos gusta la espiritual tecnología? Pues hagamos algo ya. Ese hagamos algo sin fines de lucro en la asociación. Te fijas, no hay un fundador, no hay un patrimonio, el patrimonio se crea en el momento y sobre todo también hay más democracia porque los directores se eligen. Es un excelente punto. Y bueno, en relación a la experiencia que han tenido ustedes creando la asociación, haciéndola crecer, porque ya son, ¿cuántos socios ya son? En 80, 80 y algo, ¿no? Es por ahí, sí. Como 80 y algo. Mira, en materia, es súper importante, antes de que me hagas la pregunta, que si bien yo soy parte de la asociación hace mucho tiempo, también ha habido periodos en que yo no he participado activamente porque he estado haciendo otras actividades. De hecho, en el último tiempo yo no he podido participar activamente de la asociación porque he estado trabajando y porque he estado trabajando en el proceso constituyente. De hecho, ahora, por eso no me podía conectar porque vengo recién saliendo de una reunión. Ah, uy, mira. Oye, gracias por tu servicio. Sí, estamos en Tocopía. Acabamos de terminar una de las reuniones de la comisión de preámbulo y, bueno, yo estoy participando como asesor técnico. Buenísimo, señor. Maravilla. Bueno, yo aquí iba con esta pregunta, así como haciendo el... Porque, bueno, hay una asociación Bitcoin en Argentina que es muy fuerte, es muy importante y han hecho las cosas muy bien. Hay una asociación Bitcoin Chile, ¿no es cierto? He visto, he visto alguna... Conozco la asociación en Brasil, conozco también alguna... También está la de México que, de hecho, hay como dos. Pero todavía... Bueno, también está la de Colombia y hay otras más que... Pero todavía quedan muchos espacios, muchos países en donde hay interesados, hay gente que está con muchas ganas de poder generar algo, generar comunidad, mover gente, pero se pierden ahí, no saben qué hacer. Entonces, según tu punto de vista, en relación a lo que has vivido, las dificultades, los problemas, ¿cuál sería la mejor forma de actuar si es que yo, estando en Bolivia, en Perú, en Paraguay, en Uruguay, en donde sea, puedo llegar y empezar a hacer este movimiento hacia crear algo que tenga este impacto social como el que ha tenido la asociación? Mira, lo principal es que para mí, por lo menos, hay un punto de inflexión cuando tú pasas de que te guste algo en la teoría a practicarlo, ¿ya? Y si tú estás en el mundo de las criptotecnologías, entiendo que, al menos de palabra, o al menos en tu interior, tú aceptas que la gobernanza, el impulso, la motivación de hacer cosas y sobre todo, la organización entre personas puede dejar de ser centralizada y pasar a ser descentralizada o derechamente distribuida. La asociación acá en Chile se formó a puro pulso en el sentido de que fue la gana de juntarse y la gana de trabajar y nos juntamos y se trabajó. ¿Bien? Y por lo tanto, siempre, bueno, aunque en teoría siempre tú vas a escuchar que te digan no, pero cualquier cosa cuenta con nosotros, ahí está la mitad del apoyo y está la mitad del trabajo, pero la otra mitad es cuando tú dices, ok, ¿sabes qué? Te voy a contactar, hagamos una reunión porque me interesa. En ese sentido, me parece que una de las mejores cosas que puede pasar con el mundo de las criptotecnologías es que te enseñan a hacer carne, a hacer material, la idea de que, oye, yo no dependo de un nodo central para poder actuar, ¿verdad? Puedo ser, puedo ser un nodo más de la red por solo quererlo y además, eso va a impulsar a lo mejor, potencialmente, la creación de otros nodos. Nosotros hemos sabido, yo me acuerdo de haber sabido de que la asociación Bitcoin Chile ha sido como un punto de, no sé si inspiración, pero por lo menos de modelo para trabajar para que otras asociaciones o grupos de personas en otras partes del país, por ejemplo, hayan empezado a juntarse y hablar. Pero nosotros nunca pensamos en ser un modelo para los demás, nosotros lo que nos interesaba era reunirnos y poder empezar a explicar. Claro. Entonces, yo creo que para responder bien la pregunta, lo que, lo importante es tener la motivación de querer hacer las cosas y sobre todo que si tú estás con la convicción de que el mundo puede ser descentralizado, descentralízate. Primero que todo. Oye, muy buena, muy buen punto. Jorge, aquí estás con el app, pensé que no notas esto que está ahí en silencio. Sí, estaba en silencio escuchando. Y recordando tantas cosas que tuvimos que resolver en su momento. Bueno, nos reuníamos habitualmente y todavía me acuerdo cuando tuvimos una reunión especial en una segunda aula y éramos poquitos y Patricio nos empezó a explicar exactamente lo que acaba de decir. ¿Ya? Y efectivamente votamos y fue un momento de decisión porque había diferentes estrategias y después asumimos la que fue mayoritaria y de ahí seguimos en largo camino de ir y formalizar en una notaría y yo todavía no entiendo mucho pero en algún momento teníamos que ir a firmar y ese acto era sincrónico, teníamos que estar como todos al mismo día. Yo no me acuerdo si entendí mal o si en el aspecto legal teníamos que firmar todos al mismo día, Patricio. Claro, lo que pasa es que en las notarías estamos hablando antes de la pandemia que rápidamente se está transformando casi en un punto de inflexión. Cosas que pasaban antes de la pandemia y ahora. Dos puntos. Sí, antes de la pandemia la posibilidad de utilizar tecnologías digitales para poder concurrir a un acta de constitución era imposible. La ley establece que si tú vas a constituir una persona jurídica tienen que ir todos los participantes, todos los interesados a una reunión donde se levanta un acta, se hace la reunión, se determina esta asamblea espontánea, generar la persona jurídica y se hace inmediatamente la primera elección, se queda la primera acta, se levanta la primera acta y se convoca a una asamblea para poder consolidar esto y ya darle vida. Me refiero a la persona jurídica. Entonces, ¿cuándo pasa esta primera reunión? En una notaría. Entonces, el notario se remite a dar fe de que las personas que firman al pie del acta se reunieron, cumplieron con los requisitos legales, determinaron formar la persona jurídica, en este caso en la asociación y determinaron una directiva provisoria hasta que se hiciera una asamblea ordinaria. Entonces, con esta tecnología antes de la pandemia era obligatorio que estuvieran todos el mismo día porque no es un acto que sea divisible, no pueden, si tú estableces en el acta que asistieron 15 personas, tú no puedes hacer que firmen 7 y que después con una fecha de una semana después vengan a firmar 3 y un mes después vengan a firmar 2 más. Entonces, y así sucesivamente. Actualmente, en algunas notarías ya se está permitiendo de que ese acto pueda ser telemático. Pero todavía hay una cuestión que queda todavía el notario. Hay que recordar que la función del notario no es dar fe de lo que contienen las actas. No puede dar fe de eso. Igual como el notario no puede dar fe de los contenidos de los contratos. ¿Cómo va a saber el notario que si es cierto o no lo que está en el contrato? Lo que da fe el notario es que la persona que dice ahí que firmó es esa persona y no otra en su nombre. Y hablando de tokenomía porque o sea y hablando de avance tecnológico ¿no es cierto? Yo he escuchado de que hay interés en poder tokenomizar una acción tokenomizar una participación la asociación Bitcoin Chile o estas otras asociaciones que se quieran crear afuera partiendo por el ejemplo de Chile ¿uno acá en Chile podría tokenomizar la participación de una asociación que esté involucrada en temas de criptoactivo? ¿sería algo factible de hacer? ¿o habría un problema con la actual legislación? para poderlo realizar digo yo para poder tener por poner un ejemplo token de gobernanza que la asociación Bitcoin Chile diga bueno por tú tener ¿no es cierto? una por tú tener una ¿cómo puedo decir? por tú tener una participación por pagar tu anualidad ¿no es cierto? tienes derecho a un token que te lo vamos a entregar y eso valida tu participación y tú y tú después lo puedas ceder o que puedas como se llama entregárselo a otro ¿hay algún tipo de dificultad de eso? ¿yo puedo utilizar los token para poder desarrollar mi proyecto de asociación o NGO o fundación? mira apartamos de la base de que o sea la respuesta corta es sí ya pero la respuesta señores muchas gracias no no cerramos la respuesta corta es sí y el motivo es porque la tendencia muchas veces en la en esta mezcla entre en este límite entre el derecho y la economía es que muchas veces primero se queda la institución se crea la institución perdón y luego viene la ley detrás normando de hecho es la tradición que en materia comercial primero los comerciantes crean las instituciones por la costumbre mercantil y luego viene la ley detrás normando entonces no sé te puedo poner un ejemplo mira hay un ejemplo muy 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 fácil tú cachas el contrato de leasing el leasing habitaciones el leasing no está en ninguna ley se tuvo que crear muchos años después una ley hay que regular el leasing ¿por qué? porque el leasing es una práctica es una práctica que hacen los bancos con las personas o lo mismo en materia mercantil es mucho se da mucho que primero de partida todo lo que nosotros ahora conocemos como instituciones consolidadas de lo mercantil en el fondo son costumbres de los comerciantes el mismo hecho para mí el primer token es la acción en la sociedad anónima es que claramente claramente ahí tengo un ejemplo y claro muchos años después de que se crearan las acciones en los mercados vino una norma chilena que reguló la sociedad anónima mira bueno y van a haber cambios de este tipo dado que estás involucrado con el tema de la constituyente sin ojo sin que tengas que entregar información sensible aquí pero más que nada saber ¿se ha ido empujando en la constituyente alguna conversación referente al tema de token de bitcoin de moneda de mira pasaron pasaron varias cosas la primera es que bueno la asociación tuvo el honor y el privilegio de presentar una propuesta a la convención en algún momento que se trabajó por un convencional constituyente y lo bueno es que mira la convención constitucional pasó casi todo el tiempo más que muchas veces que nunca hubo proyectos individuales que pasaron hasta el final hasta el borrador final siempre hubo inteligencias colectivas la constitución el proyecto de nueva constitución es un proyecto que es producto de inteligencias colectivas no hay nadie que pueda decir esa coma es mía ¿ya? pues se pasó por muchas etapas por tanto no solamente la norma la propuesta de norma que presentó la asociación bitcoin chile sino que muchas normas relacionadas con tecnologías terminaron en el borrador final siendo un entramado de propuestas que se fueron superponiendo hasta consolidarse en artículos completos una de las innovaciones para mí por lo menos una de las principales innovaciones que se hicieron fue que cuando se diseñaron las comisiones en las cuales se dividió la convención constitucional se estableció que hubiera una comisión que se llamara porque estaba la de derechos fundamentales la de forma de estado la de medio ambiente y se creó una comisión que es la comisión 7 que se llama sistemas de conocimientos tecnologías y ahí se establecieron las normas sobre derechos de autor sobre el uso del espectro radioeléctrico el papel de la ciencia el fomento que el estado le tiene que hacer a los conocimientos científicos la educación etcétera y entre medio vienen también mandatos no solo de la comisión de conocimiento del sistema de conocimiento sino además de otras comisiones para que el estado deba incorporar avances tecnológicos en sus sistemas no establece bitcoin no establece blockchain no establece tokenización no no dice nombres pero hay un mandato ahora de la constitución al estado específicamente el aparato estatal para que genere sistemas o sea para que adopte sistemas y tecnologías que les permitan ser más eficientes insisto no dice qué tecnologías porque eso sería eso sería ideologizar el debate oye no es que aquí solamente vamos a poner bitcoin no solamente vamos a poner etéreo no solamente vamos a poner otra cosa claro como que estaría como sesgando porque todavía pero en la constitución actual por ejemplo no hay ninguna referencia a que el estado tenga una obligación de modernización fíjate que lo que tú dices es tan crítico que si recuerdo bien en el gobierno en varios gobiernos pero recuerdo sobre todo el de Ricardo Lagos hubo una comisión interministerial ya no recuerdo si era digitalización pero el tema es que básicamente se dedicaba a dos cosas por un lado a definir políticas tecnológicas por así decirlo segundo a detectar focos en que cada ministerio si uno lo miraba en el punto de vista informático era un lugar donde proliferaban las islas que son las islas las islas son objetos informáticos típicamente sistemas de archivos o bases de datos que no conversan o no tienen protocolo para interoperar con otras instituciones cuando en realidad si uno lo mira desde el punto de vista ingenieril el estado es un gran consumidor y oferente de información básicamente el negocio de cada estado es procesar información porque tú le pides datos a los ciudadanos los procesas entre ellos el más importante es que te cobran impuestos sobre esa información pero te provee servicios de información y antiguamente estaba plagado el sistema estatal de paradojas como las cuales tú tenías que presentar un certificado para demostrar que estabas vivo no bastaba tu presencia si no tenías que formalizarlo en un papel a veces tenías que pagar por un timbre no pero es que usted no está vivo no me ha mostrado el papel y bueno esa era la paradoja extrema pero otras veces no sé te pide un papel por ejemplo un certificado de nacimiento en un trámite cuando el servicio de registro civil ya tiene ese dato entonces claro es necesario supongo que tú posturas a un subsidio de vivienda por ejemplo en el ministerio de vivienda y ellos no tienen cómo saber y a lo mejor en la norma incluso en la ley ¿no es cierto? dice bueno los que podrán optar a esto tienen que tener este requisito de edad por lo tanto tú necesitas el dato formal así como un oráculo ¿te acuerdas tú? en el mundo cripto para poder insertar ese dato y seguir el procedimiento ¿te fijas? entonces lo que dice por eso es re interesante porque de alguna manera eso se podría traducir en un órgano coordinador que es un aspecto re importante porque cuando no hay articulación se nota y cuando hay buena articulación no se nota como una labor muy inmediata claro además complementario a eso es buena es muy buena esa visión del estado como un gran archipiélago formado por numerosas islas que deberían ya transformarse en un terreno más llano me gustaría dejar relevar algo que pasó en la convención que fue que hubo una propuesta que llegó hasta la última etapa en el pleno para que se incorporara al borrador final que fue una propuesta para incorporar una norma sobre los llamados comunes digitales comunes digitales ¿qué es un común digital? son activos digitales que se caracterizan porque son abiertos por ejemplo sistemas operativos abiertos de código abierto como Linux los derechos claro por ejemplo cualquier tecnología que la característica de los comunes digitales es que son tecnologías que buscan la descentralización o la distribución o que son de acceso libre en realidad están más enfocados en eso en el acceso libre o puedes meter rápidamente internet puedes encontrar más o menos por donde va el tema de la definición ese artículo obligaba al Estado a darle protección a los comunes digitales y a establecer que no solo había que respetarlos sino que además que eran por su naturaleza inapropiables declararlos inapropiables y sobre todo declararlos como un bien para la sociedad es decir aumentar la creación y el uso de los comunes digitales era maravilloso se perdió si no me equivoco creo que por 15 votos de 150 pero ahora ¿qué es lo bueno de eso en el proyecto de nueva constitución? hay bueno entre muchas cosas que vienen que bueno no vamos a la lata sobre qué es lo que es porque entiendo que no es el punto de este capítulo pero ¿qué es lo importante? una de las novedades que tiene este nuevo sistema constitucional es que a diferencia del actual en el actual sistema si tú si quieres que nazca un proyecto de ley el proyecto de ley solo lo puede presentar en el actual sistema constitucional o el presidente de la república o los diputados o los senadores en fin en el proyecto de nueva constitución pueden presentar el proyecto de hoy el presidente de la república los diputados los integrantes de la nueva cámara que se llama cámara de las regiones pero además la ciudadanía también puede presentar proyectos de ley ¿qué pasa si esos proyectos involucran gasto? si son de gasto público necesitan o sea esos proyectos pueden pasar tal cual para su admisibilidad pero después durante su tramitación se llaman leyes de concurrencia necesaria es decir si involucran gasto público el presidente de la república tiene que patrocinar la norma pero a lo que voy es que muchas normas como esta que yo mencionaba de los comunes digitales o en general normas que venían de la ciudadanía ya no van a tener que pasar necesariamente por un diputado o por el presidente de la república para que se puedan llevar al parlamento como proyectos de ley ahora un porcentaje del padrón electoral va a poder presentar firmas y si juntan las suficientes va a poder llevar un proyecto de ley directamente al parlamento para que se tramite eso sería como un bypass a lo que es la representatividad igual de lo que se supone que se votan para claro ¿por qué? porque el proyecto de nueva constitución en ese sentido y voy a ser bien específico para no salirme mucho del tema el proyecto de nueva constitución no es que desconfíe de la autoridad sino que simplemente abre la participación ciudadana confía más en los ciudadanos no más en el sentido que confía más en uno que en otro sino que se abre un poco más en la ciudadanía por ejemplo para que la ciudadanía pueda presentar proyectos de ley si siente que no se están sintiendo representados esos intereses en el parlamento ¿este tipo de espacios se abriría para que digo yo la asociación Ponte Tú Visco en Chile o alguna asociación o como se llama grupo gremial o no como se llama grupo gremial es asociación gremial puedan decir oye bueno yo quiero empezar a recibir yo quiero empezar a recibir esta moneda pero yo no quiero que esta moneda se tome de parte del servicio impuesto de internos como un activo como un activo fijo como un activo ¿no es cierto? que tengo que yo pagar por los gananciales de la misma uno podría colocar decirle desde la ciudadanía levantar una levantar una posibilidad de ley diciendo oye yo quiero que el bitcoin sea de curso legal más que incluso curso legal de curso forzoso claro mira lo que tú podrías hacer es ver la legislación y ver donde te topa la pierna en el zapato a nivel de la legislación si es que hay una prohibición o si es que no está mencionado y tú quieres que esté mencionado y de ahí bueno lo ideal es que tú lo hagas a través de un comité legal que redacte una norma que tenga pertinencia con las leyes específicas o sea si estás si hay una ley que prohíbe algo para que se elimine el artículo tanto de la ley tanto si no se respira el punto para incorporar un artículo nuevo en la ley tanto que diga tal cosa o sea ahí a lo que me refiero es que podría perfectamente una organización o un grupo de ciudadanos presentar una propuesta de ley una propuesta de norma y se junta la cantidad de votos necesarios que también puede ser por medios digitales la ley va a determinar la futura ley va a determinar cómo se hace esto de la iniciativa de ley y los mismos ciudadanos pueden ingresar la norma al parlamento y si cumple con los requisitos la norma va a tener que ser tramitada eso es lo que se ofrece porque insisto también muy breve la idea del proyecto de nueva constitución es abrirle a la ciudadanía la posibilidad de que de que se meta en los asuntos que no simplemente que la participación política no se remita solamente a depositar un voto en una una y no podemos cuatro años más porque justamente ese sistema fue lo que llevó a la crisis institucional chilena entonces si tú estás buscando resultados distintos no pongas de nuevo de que vamos a elegir autoridades una vez cada cuatro años y no vamos para la casa la idea es hacer cosas nuevas y ahí está un ejemplo concreto que por ejemplo los ciudadanos ahora van a poder presentar también ellos proyectos aquí de hecho te mando un gran saludo Jerko Bits nuestro nuestro propio Satoshi el Satoshi nacional el que yo yo estoy postulándolo no es cierto como Satoshi que dice estoy seguro que Patricio leyó Harari sí absolutamente y una pregunta y una pregunta para Patricio está de acuerdo en la entidad inteligencia artificial que reemplace a un político considerando la inteligencia artificial y ha reemplazado varios puestos del trabajo es decir y tomo lo que dice Estuyer que es una gran pregunta y lo subo otro nivel más si nosotros tenemos una estructura con inteligencia artificial y con tokenomía en donde ahí el Estado no pueda no pueda no pueda imprimir lo que el Estado quiera para poder no sé hacer lo que él quiera sino que esté uno a uno a un token en específico que podamos desarrollar una dinámica tipo patronoro pero involucrando un token inteligencia artificial token un como se llama los token y las cripto eso calzaría dentro de esta nueva estructura que se quiere generar a través de la constituyente o sea o como se podría hacer para poder facilitarle el quehacer tanto al político que es un ente necesario como también como también a la persona de a pie porque hay muchas formas en las que uno podría integrar tanto la inteligencia artificial como los token dentro de las dinámicas estatales te lo propongo ahí como tema para ya ir cerrando se me fue así el rato claro yo creo que la tecnología actual y con el estado de avance también de la filosofía actual es una pregunta que no tiene una respuesta clara creo que nos falta mucho profundizar sobre todo filosóficamente patricio me escuchas bien ahí perfecto te decía que bueno aparte de mandarle un gran saludo ayer con un gran amigo también cofundador de la asociación él plantea esa pregunta es muy buena y tú le subes un nivel más e incluso yo le puedo poner un tercer escalón hostia vamos démosle están las máquinas actualmente capacitadas para legislar asuntos humanos oye ese sería un tópico solo solo un segundo sería un tópico para conversarlo sí ahora déjame acotar que en realidad las máquinas y sobre todo el material learning que es el más más simple de estudiar de alguna manera reproducen los sesgos que tienen los criterios con que se programan o los datos de entrada con que lo alimentas lo que dice Marta eso es un temazo y de alguna manera está todo pendiente por resolver en ese tema es como lo que dice ¿no es cierto? BS entrando BS saliendo es como 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 caquita entrando caquita saliendo no 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 por favor Jorge Jorge déjame es que es peor que eso José Miguel usando tu metáfora coprolánica el tema es que mira si tú tienes un barril de vino o de agua y le echas una cucharada de basura tienes un barril de basura porque ya lo contaminaste ese es el poder del daño porque tú puedes tener un barril de basura y le echas una cucharadita de agua y sigue no pierde su esencia pero cuando tú aumentas la entropía de un sistema puedes echar a perder todo un reservorio entonces te fijas y lo mismo puede pasar con un repositorio de datos mira hay otro tema que también es súper importante o sea y entiendo también que el tiempo es importante pero bueno yo lo puedo dejar a lo mejor para que tú lo desarrolles a lo mejor en nuestra conversación en esta discusión sobre por ejemplo la capacidad de las inteligencias artificiales para legislar que es un tema que a mí me importa mucho porque yo te digo que hay una falta de desarrollo filosófico en la materia porque yo te puedo decir de lo que yo he pensado de que hay un ingrediente en la receta que pocas veces se toma en cuenta muchas veces yo entiendo lo frustrante que es que los humanos legislan para los humanos por las por los evidentes fallas que ha habido pero si tú te fijas hay un elemento que va a fallar si es que las tecnologías legislan las tecnologías hay una diferencia que para mí es fundamental con los seres orgánicos específicamente con los seres humanos y patricio aló patricio chute justo lo dejó ahí en el en el hay una hay una diferencia entre los autómatas y los seres orgánicos sí y el y la diferencia es los autómatas carecen de instinto de conservación eso solamente los tenemos los seres orgánicos lo cual ¿qué puede significar? por ejemplo si las máquinas no tienen instinto de autoconservación instinto de supervivencia las máquinas no temen a la muerte por tanto para ellas la muerte no es una sanción terrible porque no le tienen miedo a matar a otros o a morir ellas claro es lo que dice el tío Elon porque en realidad cuando una inteligencia artificial sea lo suficientemente grande como para tomar decisiones al punto tal donde pueda eliminar parte de la población si es que va en concordancia con su resolución no es que lo vaya a pensar un par de segundos tampoco o sea la inteligencia artificial va a pasar por encima tuyo muchas gracias y buenas noches ahora eso también es lo que me imagino yo quiere colocar Jerko encima de la mesa de que al no haber ese instinto de supervivencia que muchas veces termina llevando a dinámicas de corrupción ¿verdad? porque claro o sea si es que yo tengo disculpa que te interrumpa la corrupción tiene como fin también el auto protegerse por lo mismo si yo acepto el maletín es porque me quiero cuidar me quiero cuidar de lo que pasa en el futuro eso es instinto de supervivencia te doy cuenta entonces a ver yo entiendo entiendo el punto de vista desde que a ver dado de que no tiene instinto de supervivencia y no conoce la sensación la máquina de eso claramente es algo que puede simplemente matarte porque estás en el camino es como un tren el tren no es que te quiera matar pero si te colocas al frente de él y va con una velocidad te va a pasar por encima ahora la cosa es de que nosotros sabemos por donde va el tren y sabemos que no nos tenemos que colocar delante del tren hasta ahora o no nos tenemos que colocar en las vías a esa hora porque va a pasar el tren porque esa es la gracia de los algoritmos la seguridad la reiteratividad la reiteratividad ah no es que todavía estás con silencio Patricio no ahora no no te escucho no 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 te escucho no va pero es quitarle el a ver mejor ahí ahí sí ahí sí entonces a lo que yo me refiero es que y ahí ese ejemplo está muy bien dicho porque además parte de la base de que en el caso del tren en un ejemplo genérico estamos frente a máquinas que no legislan no administran a los humanos pero qué va a pasar cuando tú pretendas que las máquinas administren a los humanos ahí no es que nosotros nosotros perdemos la capacidad de meter de entrar o no en la vía del tren nosotros nos sometemos a estar en el tren en los rieles y las máquinas van a decidir si pasan ahí o no ¿te fijas? entonces es un temón es un temón y ahí hay que verlo también desde el punto de vista jurídico o sea ¿quién actualmente plantea estos temas a nivel jurídico filosófico? por eso yo te digo la filosofía es muy necesaria para tratar con las máquinas y mientras no tengamos ese grado de desarrollo es peligroso a mi punto de vista no es ni bueno ni malo pero sí es peligroso que nos pongamos en manos de las máquinas aún es como yo lo veo por lo menos es un gran punto y es una excelente forma de ir ya haciendo el cierre del programa yo lo lamento Jorge yo sé que en una vez está ahí pero haciendo la pregunta esta pregunta nos va a terminar llevando a las ocho y cuarto y la verdad que tampoco queremos hacernos cierto abuso de Patricio porque está metido con el tema de la constituyente no lo queremos sacar de su trabajo y todo y le agradecemos tengo que estar una reunión buenísimo entonces queríamos darte unos minutos Pato algunas cosas que quieras comentar para ir cerrando si quieres dejar los datos para que la gente pueda comunicarse contigo y vamos haciendo ya el cierre del programa no te escuchamos Pato ¿aló? no es que no te no te escucho no te escuchamos Pato no no te escuchamos mira mientras vuelve el Pato entonces dejemos a Jorge Jorge unas últimas palabras para ir haciendo el cierre y ya vamos de vuelta con Pato ¿ahí ya? ¿ahí lo tenemos? sí perfecto aprovechando es que acá como te digo la señora está más o menos bueno primero que todo agradecerte la oportunidad soy muy placentero muy grato estar acá por supuesto agradecerle a Jorge también gran recuerdo él fue el verdadero mentor de todo este proceso así que estoy muy agradecido de él muchas gracias por los contenidos que estás llevando también en tu programa son algo he visto por ahí me parecen muy nutritivos muy importantes que bueno que se están haciendo estos ejemplos y desde el punto de vista de las tecnologías relacionadas por ejemplo con la contingencia en la que yo estoy metido yo veo que se vienen buenos tiempos tiempos esperanzadores no en cuanto a cosas que se estén haciendo ahora concretas sino que se están abriendo las puertas creo que el gran mérito a veces no es hacer la tarea completa a veces solamente abrir la puerta ¿ya? desde el punto de vista del orgánico que tú me habías dicho que tú me habías preguntado llamo a la gente a organizarse sin pedir permiso transformense en nodos distribuidos de la red genérense y luego van a ver cómo la organización va a llegar ¿ya? es un trabajo arduo un trabajo difícil a veces un poco frustrante pero tiene grandes méritos así que el llamado es a constituirse permanentemente ¿ya? muy agradecido como siempre Jorge José Miguel también es un placer haberte conocido y eso muchas gracias buenísimo Jorge unas últimas palabras y hacemos el cierre cómo no gracias por agradecer y por tu permanente contribución a la comunidad bueno esto fue Crypto Time ¿por qué? porque como dice Yerco fue hora de hablar de transhumanismo fue hora de hablar de transhumanismo y le agradecemos a todos los que participaron a Yerco de hecho llegó aquí al final Don Juan Limón que le mandamos un gran 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 saludo estuvimos conversando también con con Javier Salinas estuvimos conversando con Andiubo que nos comentó Kurt 70 que estuvo muy muy activo en la última parte de la primera de la última sección de la primera parte ¿sí? y bueno estuvo Camisita también con nosotros Alexis Lavado el señor Laporta y muchos muchos otros más les volvemos a recordar domingo 22 está la información en la página web de la Higrip de Crypto Time y también de Welten Vintage vamos a tener un una comida maravillosa de pura pizza va a haber pizza así por borbotones para que la gente la gente quiera 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 como se llama invitar que la gente vaya ¿sí? ahí ¿a dónde tiene que ir Jorge? Euro 27 38 las contes este domingo desde las 16 horas maravilloso domingo 22 señores muchas gracias ya lo dijo Jorge esto fue Crypto Time porque fue hora de hablar de criptos ahí nos vemos un gran saludo señores los apreciamos los queremos nos vemos nos vemos nos vemos ¡Gracias!